Entraste y yo le dije a Valadres que le prendiste una lucecita de tenerme en cuenta, mirá que yo también sé mucho de esto. Sí, sí, buenas noches ante todo. Y sí, entrar y tratar de ayudar al equipo, más que nada de seguir teniendo la pelota. Creo que se hizo un buen partido, que en el primer tiempo los chicos por suerte pudieron marcar las situaciones que tuvimos y sacar una diferencia para estar tranquilos. Terminaron el primer tiempo tres goles arriba, es como que lo mataron a Jorge Nure. Sí, como te digo, los chicos en el primer tiempo hicieron un muy buen partido, tocaron, estuvieron tranquilos y buscaron los espacios hasta que se dio y por suerte lo pudimos abrir rápido y marcar las situaciones que tuvimos para estar tranquilos después en el resto del partido. Me había acostumbrado a este Ariel Luján, metedor que marca, pero hoy sacaste la otra faceta, la del delantero, la de quedar cara a cara con el arquero y hacérselo por arriba. Sí, sí, por suerte cuando entré me quedó, me quedaron dos, una la pude meter y, pero bueno, son cosas de los partidos que, bueno, se dio justo ahora que quedaron espacio, que ellos fueron a buscar el partido y bueno, arrancando de atrás por ahí se pudo quedar mano a mano y pudo definir. Un poco la señal esta, ¿no? En esta cancha cuando el estudiante tiene espacio te mata. Sí, sí, por suerte estamos acostumbrados a jugar en esta cancha, cancha grande y por suerte tenemos jugadores que también saben jugar a la pelota, entonces con tranquilidad tratamos de detener la pelota, buscar los espacios y cuando las tengamos tratar de meterlas, ¿no? Si vienes por Tío Norte que lo conocés muy bien. Sí, sí, un rival muy duro que creo que en la cancha ellos se hacen muy fuertes, pero bueno, tratar de irte a poco como fuimos hasta ahora para tratar de conseguir un buen resultado allá y después venir acá a definir. ¿El tema de lesión ya está olvidado? Sí, por suerte, ya hace dos o tres semanas que vengo entrenando bien, así que tratando de seguir así y ponerme bien físicamente, a ritmo para estos partidos que son duros. Gracias por la nota y suerte el próximo fin de semana. Gracias a ustedes.